en la siguiente historia hablaremos de una bailarina modelo y por último luchadora la cual fue múltiples veces campeona tanto de mujeres como de divas en wwe a pesar de sus logros siento que la y la ha sido muy infravalorada por eso a pesar de que no la considero como una olvidada como tal le dedico el olvidado número 48 a la carrera de la y la ley la él sí ella se llama a la y su apellido es el nació en londres inglaterra el 25 de junio del 1977 desde muy pequeña le gustó el mundo del arte por lo que empezó a practicar danza gracias a eso en el 2004 se convirtió en bailarina de los miami hit equipo de la nba debido a eso en el 2005 recibió un anillo de campeonato siendo parte del grupo de bailarinas luego de su tiempo como bailarina laila buscaba otros horizontes por lo que se inscribió en el concurso de wwe llamado wwe diva search en español buscador de divas la ganadora de este concurso se iba a llevar a la suma de 250 mil dólares y un contrato con wwe laila logró ganar el concurso por lo que en el 2006 recibió un contrato de divas para wwe laila hizo su primera aparición en el paypal view summer slam 2006 donde otras luchadoras se burlaban de ella en backstage para luego decirle que era una broma para su iniciación luego participó en un concurso de baile en no mercy 2006 el cual estaba siendo presentado por de miss laila engañó a de miss para que un gordo le termine bailando a él mientras tenía los ojos vendados su primer combate oficial fue dentro de una batalla real de divas donde de miss la sacó para darle la victoria cristal así que laila se unió a vito para enfrentarse a de miss y a cristal combate que terminó perdiendo la rivalidad entre laila y cristal continuó pero cristal terminó ganando la rivalidad luego de su derrota ante cristal laila fue enviada a easy w rápidamente se unió a kelly kelly y a brooke con las cuales formó el equipo llamado string esposa el cual era un grupo de bailarinas el grupo empezó a tener problemas cuando llegó de miss y las tres se sintieron atraídas por él pero la cosa se complicó cuando kelly kelly empezó a sentirse atraída por bars mahon así que de miss brooke y laila se burlaban de ella una vez despidieron a brooke el grupo se separó por lo que laila empezó su carrera en solitario empezando una rivalidad con su antigua compañera kelly kelly ambas tuvieron varios combates por equipo tanto en survival series como en backlast 2007 en todos el equipo de kelly kelly venció en el draft del 2008 laila fue enviada a row donde continuó con su enemistad con kelly kelly la cual se había aliado a micky james así que laila buscó a gillian hall pero kelly kelly y micky james salieron vencedoras tras eso jamie noble se enamoró de laila por lo que buscaba impresionarla en todos sus combates sin embargo lo único que consiguió era humillarse a sí mismo por eso laila lo cambió por william regal ya que ella decía que william regal si era un hombre de verdad gracias a esta alianza william regal logró ganarle el campeonato intercontinental a santino marela la alianza con william regal no duró mucho pues laila en el 2009 fue enviada a smackdown por lo que ambos tuvieron que separarse a partir del 2009 en la marca smackdown empezó la mejor etapa de laila en wwe ya que se alió a michelle mccull formando el conocido equipo la ley que rápidamente las dos iniciaron una rivalidad con mickey james de la cual se burlaban debido a su peso eso llevó a que el team mickey james se enfrentara al team ley cool en el survival series 2009 el team mickey james logró la victoria laila ayudó a michelle mccull para que ésta derrote a mickey james y así gana el campeonato femenino de wwe el equipo empezó a ganar más fuerza cuando a ella se le unió vicky guerrero bet finis derrotó a michelle mccull quitándole el campeonato por lo que en el smackdown del 14 de mayo del 2010 lakers se enfrentó a la glamazona en una handicap match por el campeonato femenino laila cubrió a bet finis por lo que ganó por primera vez el campeonato femenino siendo la primera británica en ganar un campeonato femenino en wwe debido a eso las dos empezaron a llamarse co campeonas pero teddy long les informó que sólo una podía hacerlo así que decidieron cortar el campeonato por la mitad y así ambas portaban un pedazo del campeonato luego michelle mccull luchó contra melina en una lucha de unificación de campeonatos pues melina tenía el campeonato de divas michelle mccull se llevó la victoria con la ayuda de laila laila desde ese momento dejó de ser la campeona y michelle mccull se convirtió en la campeona de divas oficialmente pero ambas empezaron a salir con dos campeonatos de divas michelle mccull fue derrotada por natalia la cual formó una alianza con bet finis para poder frenar a las ley cool así que eso llevó a que ambos equipos lucharan en el dlc 2010 en la primera lucha de mesas femeninas ley cool salieron derrotadas en ese combate luego ley cool invocaron una cláusula de revancha titular queriendo hacer lo mismo que le hicieron a bet finis en una lucha handicap pero el gerente general anónimo convirtió la lucha en una fatal fallway involucrando también a if torres así que las cuatro se enfrentaron en el royal rumble 2011 lucha que terminó ganando if torres michelle mccull y laila empezaron a tener problemas después de perder el campeonato por lo que fueron a terapia de parejas donde michelle mccull atacó a laila esto llevó a que ambas se enfrentaran en string rules 2011 en un combate donde la perdedora abandonaba la wwe laila se llevó la victoria por lo que michelle mccull se retiró del wrestling acabando así con ley cool laila se lesionó en ese combate contra michelle mccull por lo que una semana después fue atacada por karma quien la sacó de la programación la y la regresó en el string rule 2012 siendo la suplente de bet finis quien no estaba autorizada médicamente para luchar así que se enfrentó a nick y vela por el campeonato de divas la y la logró llevarse la victoria ganando el campeonato de divas luego de un reinado de meses donde se enfrentó a las velas y también a bet finis varias veces laila se tenía que enfrentar a caitlin en el night of champions 2012 pero ésta se lesionó así que if torrey la sustituyó if torrey derrotó a laila quitándole el campeonato laila intentó recuperar el campeonato pero no tuvo ningún éxito entonces se alió a caitlin pero por un breve momento pues luego de semanas de alianza laila la traicionó para unirse a ella y lee pero tampoco duró mucho con ella y lee a finales del 2013 laila se tomó un tiempo fuera de wwe al regresar lo hizo acompañando a fandango sustituyendo a summer rain esto llevó a que ambas chicas enemistarán y lucharan por el afecto de fandango en el money in the bank 2014 laila ganó así que se quedó con fandango una semana después en smackdown tuvieron otro combate con fandango como árbitro especial pero esta vez el combate no se efectuó pues ambas atacaron a fandango y se aliaron el equipo no tuvo mucha notoriedad y a finales del 2014 laila tuvo que ser operada laila regresó en el 2015 en un combate en may event contra emma venciendo a su contrincante pero este sería su último combate ya que semana después wwe anunció que laila se retiraba oficialmente del wrestling y hasta la fecha no se ha vuelto a subir en un ring ahora hablemos de algunas curiosidades sobre laila laila como bailarina y modelo ha aparecido en numerosas revistas también como en numerosos vídeos musicales además en presentaciones musicales en premiaciones como de poddad y también de kenya west laila ha aparecido en un total de seis videojuegos siendo estos el wwe smackdown vs row 2009 el wwe smackdown vs row 2011 el wwe 12 también el wwe 13 además en el wwe 2k 14 y su última aparición fue en el wwe 2k 16 y eso ha sido todo sobre la carrera de laila si te gustó el vídeo regálame un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho en la descripción dejo mis redes sociales donde pueden seguirme tanto en facebook como en twitter e instagram también puedes apoyarme convirtiéndote en miembro del canal nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima se les pide jimán deseándoles buena suerte y buena salud